Más de esta hipotecia 2001 Alcanzando Apex Points como jugando 21 Semillas del terror en tierras virgenes 1, dulces 16 me celebran como 1 Hoy entre colanderas sumo Gastándome en la vida sin vigilar mis insumos Asesino a todos los toys que cobran vida Y mi Jeppetto los repara porque al viento anda Sumo, los entierro y los exhumo Presumo de ser dios en un piso donde no hay uno Que juega con la luz de mi lado más oscuro Pasando a través del prisma que convierte en 7 I got bars for 10 I got gold bars for fools to prince I got bars killing cats and vice-person Cause they don't wanna stop going to change Si, Shane kill me Yeah, Ya, 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 Ya Ya, Ya Y mis planes largos se vuelven más largos Yo no busco vida ni los brujos de un narco Solo quiero a mi jefa viviendo en lo más alto Pasar la tempestad y sacarla del barrio Yo no quiero mis rolas sonando en el radio Sombras y problemas me persiguen a diario Solo percibo un salario cuando subo el escenario Siempre es compo lo más crudo, siempre he sido mercenario Mi rap no es sedentario, tiene sed de escenario Yo sé controlar el mic y hacer pasar coraje a varios Tengo confianza en mi confianza, siempre de este lado Siempre he querido irme aún no sé dónde ni cuándo ¡Suscríbete al canal!